Gracias compañeros de estudios principales de Canal 6, al habla con la directora municipal de educación, se lleva a cabo la mesa de alianzas estratégicas de logros y desafíos de educación municipal. El propósito de los aliados estratégicos que están en la mesa es dar respuesta a los desafíos que tenemos para el año 2024. Hemos invitado al secretario de educación del Congreso Nacional para la oferta de nuevas carreras, a los diferentes actores de las instituciones gubernamentales como ICF, Mi Ambiente, Hospital del Sur, Ciudad Mujer, para que nos apoyen en temas críticos como lo que es vulnerabilidad de derechos que tienen los niños y las niñas en los centros educativos. ¿Cuáles han sido sus logros? Los logros que hemos obtenido es una mayor permanencia de los niños y niñas, pero también tenemos el desafío de centros temporalmente cerrados que para el año 2023, el año 2024, el reto es que se aperturen estos centros. ¿Va a poder dar cuenta con las niñas de la práctica, las niñas de las organizaciones y asociaciones? ¿Va a ser fundamental para un 2024? Va a ser fundamental porque a través de ellos el aporte económico que nos ayuda a la empresa privada a través de capacitación, infraestructura de los centros educativos y escolar, esto viene a fortalecer lo que es el rendimiento académico de los niños y el proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos. ¿Los resultados han superado las expectativas o han mejorado al año 2022? En comparación al año 2022, el 2023 termina con excelentes resultados, dado también que hay que agradecer a los medios de comunicación de las diferentes denuncias y las depuraciones que se hicieron de las estadísticas de los centros educativos, la valoración de la calificación académica en las diferentes asignaturas y lo que es el plan de mejora para lo que fue la primera y segunda recuperación que queda para el año 2024. ¿Cuáles grandes desafíos son los grandes desafíos? No, hemos encontrado docentes reubicados de boca por los directores de centro, cuando el único que tiene la facultad es el director departamental, eso va a ser regularizado el otro año. La apertura de los centros que están temporalmente cerrados y la reubicación va a ser de acuerdo al sector, respetando también el derecho que tienen los maestros en iguales o mejores condiciones. ¿El sistema de mejoramiento de infraestructura se logró algo durante este año? El reto es, no, no se ha logrado porque algunos centros educativos no cuentan con los dominios plenos, no están legalmente constituidos, entonces con los 6 millones que nos van a dar para lo que es infraestructura escolar, estos centros no entrarían. La primera tarea que vamos a hacer para el año 2024 es la legalización de los centros educativos. ¿En cuanto a deserción, niveles de repitencia y aprobación? Tenemos tres centros críticos ya focalizados, uno en el nivel medio, un PROECO y un centro de educación básica identificado donde le daremos el seguimiento el próximo año. El indicador se repite en repitencia y deserción. ¿Quién forma parte de ese día? De la alianza forma, está desde el secretario de Educación del Congreso Nacional, directores de centro, empresa privada, ONG, que apoyan en los diferentes radios de acción y también tenemos la participación de los directores. Muchísimas gracias, compañero, por el mismo estudio principal de los analizados.